¡Pista! ¡Por favor! ¡Sin redes sociales! ¡Pero le puse filtro! ¡Ningún pony podrá saber dónde estamos! ¡Tus cosas de influencer han estorbado todo el día! ¡Creí que la razón de que estuviéramos aquí buscando esta flor era por Ponygram! ¡Y tu clip, Trot! ¡Y tu feedback! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡El último era falso! ¡Lo sé! ¡Pero, ¿sabes qué? ¡Nunca se trató de la flor! ¡Necesitaba una excusa para escapar del guía del retrato! ¿Ok? ¡Oh! ¿Qué? Mira, tengo que admitir que sí busqué un poco Pero la verdad es que no me importan tus publicaciones de Ponygram Espera, no, quise decir... ¡Muy bien! Si este lirio es tan tonto para ti, ¿por qué no te vas a casa? ¿Qué? No me daré por vencida ahora, ya llegué hasta aquí, voy a llevarlo a cabo